Mamá, es que... ¿Aunque me puteó ayer tu mamá? ¡Oye, mamá! ¡No es la palabra, mamá! ¡Me pedí! ¡Me pedí! ¡Me pedí! ¡Oye! ¡Me retó, me increpó! ¡Me increpó! ¡Me increpó! Es que le dijiste tía. ¿Por qué le dije tí? Sí, tienes 52 años. Oye, mi mamá me dijo hoy día en la mañana, no pude dormir. O sea, antes no dormía por el estrés y ahora no puede dormir por la felicidad. ¡Nunca puede dormir! Oye, salió la última noticia. Bueno, por supuesto, de hecho... ¿Salió la última noticia? ¿Lo vieron ahí? Sí, oye, traigámosla. O sea... Pero hay algo que no salió en las últimas noticias. ¿Qué cosa? Que lo tenía muy preocupado a Kevin. ¿Qué? El estado civil de la madre. ¿Cómo? Pero yo las cosas que viven en el WhatsApp son... Oye, es que mira, yo te voy a decir una cosa, Kevin. Ni aquí, ni aquí hay filtro. Cuando uno les cuenta algo, tú tienes que dar por ello que se sabe. ¿Qué le ha sido? Históricamente no me hacen muchachos de palta al aire. Estela Raval. Estela Raval. Mira, compartamos. Kevin Felgueras apoyó a su mamá para terminar su carrera universitaria. Armida, a juria de 52, se sacó un 7 en su examen de título tras estudiar en horario vespertino y superar duros momentos personales. Su esfuerzo y triunfo es solo de ella. Fue lindo poder regresarle la mano. Dice el periodo. ¡Ay, se emocionó la mano! Sí, que yo lloraría si un hijo dice eso. Oye, no, pero más allá del titular, la nota completa estaba muy linda porque se cuenta la historia de ella. Oye, que son desubicados, están diciendo que está buena la mamá. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Sabés qué? No, pero la capilla. ¿Cómo vamos a estar diciendo eso? La capilla tupito. Están diciendo que la foto era bolita. La madre está como los payasos de la plaza. Me dice hijo porque mi mamá ama a Eduardo. La madre está como los payasos de la plaza. ¡Ya! ¿En qué se parece? ¡Ah! ¡Esta increíble resultado! ¿Por qué me pegan ahí? Le digo hijo de cariño porque lo conozco hace tanto años que él. Bueno, y admire el abrazo. ¡Hola, Eduardo! ¿Cómo estás tanto tiempo el abrazo? Hola, 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 hola ¿Y esto no lo ensayaron? Todo suena así Ayer pasé por tu casa Me tiraste una puerta No me dolió porque venía abierta ¡La mamá! ¡La mamá! ¿Qué es lo que dice acá? ¿Y cómo te fue? Sí, le damos Porque quiero que tú me digas Primero, ¿qué es lo que sentiste? ¿Qué sentiste ayer? La verdad es que, nada, pura emoción Mucha felicidad por ella Es que son muchos sentimientos Porque de verdad a mi vieja le ha tocado muy duro Toda su vida, entonces ayer fue como ya O sea, por fines de ella Es todo de ella Fue lindo ver como Porque además cuando estaba dentro del examen de grado No nos dejaron entrar Entonces yo estaba zapeando ahí ¿Qué está pasando? Y de repente escucho un grito De mi mamá Y dije, bueno, o le fue muy bien O va a tener que convertirse en conductora de aplicación De estar lo mismo Entonces, de repente sale mi mamá muy seria Y yo, no, no nos fue bien Y grita, sí, fue un 7 Y salieron los probos Pero oye, pero un 7 Un 7 Me gusta porque dices tú en la entrevista Como que le puedes dar la mano de vuelta Sí, absolutamente ¿Por qué? Pasa que mi mamá tuvo que renunciar a su trabajo Porque tenía muchos problemas Y eran problemas psicológicos Como que no aguantaba el estrés del trabajo Entonces, a mitad, no, un poquito antes Como en mayo Yo le dije, ya mamá, renuncia Con el seguro de cesantía Algo de plata te va a llegar Y cuando te falte Yo empiezo a pedir créditos Y yo te paso toda la plata que necesites Te pago en la universidad Pero son detalles ya Como en la interacobio Son muy lindos detalles Pero bonitos Sí Pero uno puede hacerlo Yo siento que es lo mínimo Que uno puede hacer por sus papás Absolutamente O sea, el poder darles la mano de vuelta Al final ellos te criaron Pero si viene como el desde No es lo más frecuente Sí, es verdad No sé si no es lo más frecuente Pero lamentablemente hay casos Que son muy llamativos Donde hay un abandono a los padres Y qué bonito que en tu caso Lo puedes hacer Que tengas las condiciones Económicas Familiares Que tu mujer te apoye también en esto Sí, absolutamente Para eso es indispensable Ya no estás solo en esta vida Para poder apoyar a tu mamá Para cumplir sus sueños Sus 52 años De ser psicóloga No, es maravilloso Y verla feliz Hoy día, mira Hace meses Yo no recibí un mensaje de mi mamá Que me decía Pude dormir tranquila Y anoche me dijo No pude dormir Pero es porque estoy feliz O sea, ya Sí, además Este año Se murió mi tío Su hermano Entonces ha sido un año Súper complicado Unos años súper complicados Para mi mamá ¿Lindo regalo de Navidad? Muy lindo regalo Bueno, y de hecho Como regalo de Navidad Nos vamos a ir a Colombia Vamos a ir a pasear allá Al Eji Cafetero Así que Ay, ¿se van todos a pasar la Navidad? Sí ¿Se van a conocer la suegra? ¿La familia de tu suegra? Se conocen, ¿no? Sí, sí, sí Se conocen la suegra Pero ahora va a llegar como psicóloga Sí Ay, tienes las manos cruzadas Yo creo que eso es Jairo Bueno, y está desde enero Atendiendo pacientes Así que dejo ahí el dato Muy bien ¿Qué tipo de paciente? Adolescente, adulto Ella se quería enfocar en niños Pero mi mamá ha tenido una carrera amplia En el mundo empresarial Así que también está buscando organizacional Conductoras de televisión También De hecho va a venir un día a teorapiarlo Yo conozco una Yo conozco una que necesita ayuda Harto No, eres tú Mari No No, eres tú Mari Que otra Ya, y para que la gente no se quede con la duda en la casa Simón decía algo que no salió en la entrevista Pasa que mi mamá está soltera Y al periodista de LUN Pero ¿cómo? Le dijo ayer Oye, Ivón, que estoy soltera No sean imbéciles Marcito Gracias Es mi madre Pero si no, estamos diciendo que bien la nota LUN Mira, no alcancé a ver el gesto porque estaba leyendo la entrevista No Pero Es mi mamá Le mandamos un beso gigante a Hermida La felicitamos La tía, la tía dijiste No lo voy a decir nunca más tía porque me retó Ahí sí, me retó Me retó Me retó, pero la vamos a invitar un día ¿Qué eso? ¿Me pegó su chuchaita? Ya Pero cortita, cortita Pero Hermida te mando un beso, te felicito el aplauso Qué bien Y Hermida tía es un hijo maravilloso Yo sé que no es necesario que te lo diga Pero es lo más Si no lo queremos tanto Lo vamos a cuidar ¿Tú me quieres? Y tú nos vas a terapiar Dile algo Dile algo No, todo lo que tengo que decir a mi hijo ya se lo dije Felicitas Felicitas María un hijo cariño Felicitas 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 Felicitas